Lilibet Arango Sajonero, de 35 años, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Gamarra, sur del Cesar. Según conoció CNC Noticias Valledupar, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta cuando de repente un perro se la atravesó por su camino, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y sufriera graves heridas. La fémina se transportaba por el corregimiento a la estación en compañía de una hermana, quien resultó con golpes leves, pero Liliana llevó la peor parte en el siniestro, ya que soportó fuertes contusiones a la altura de la cabeza. Inicialmente la afectada fue conducida al hospital local, pero debido a las lesiones fue remitida a un centro asistencial de Aguachica, donde pereció cuando recibía atención médica. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica del cadáver y luego lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Sajonero deja un hijo de 8 años de edad y será sepultada en el municipio de Gamarra, Cesar, de donde era oriunda.